Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las novedades del mes de marzo. Este mes hay bastante más de lo que yo esperaba, yo pensé que saldrían muchos menos libros después de los dos otracones que nos hemos dado a principios de año. Uno de los primeros libros de los que voy a hablaros es la segunda parte de una novela que no pensé que tuviera segunda parte, pero que resulta que sí que la tiene. Y no sé cómo es posible que salgan más novelas de ahí, pero según la sinopsis es posible. Se trata de El Muro de las Tormentas de Ken Liu, la segunda parte de La Gracia de los Reyes que ya sabéis que ha sido una de las lecturas más generosas del 2016. Así que estoy deseando, aunque solo sea por ver qué ha conseguido el autor con su fantástica prosa, solamente por ver lo que ha creado estoy deseando leerlo. Otra novela que sale también a principios de este mes de marzo es la novela gráfica que publicó el año pasado en inglés Brandon Sanderson, que se llama Arena Blanca y por fin Nueva Editorial lo trae a España. Después con Megahina, una de sus fantásticas ediciones, aunque todavía no sé los detalles, creo que es tapadura, pero como digo, no sé los detalles y estoy deseando pues saberlo. En cuanto pues lo que estemos viendo por Instagram, pues ya iremos comentando. Como todo, que todo aparece en Instagram. En general estoy muy contenta con las ediciones que están haciendo Nueva Editorial, solamente para Sanderson, también ahora para China Mobile. Tengo entendido que la siguiente parte saldrá a finales del 2017, así que imagino que el año que viene no va a lo traer a España. Otra novela que sale también a principios de mes es Arcadia. Esta novela he visto que es un cruce interesante entre Tolkien y no sé qué más, pero decía Tolkien, así que si es Tolkien yo quiero leerlo. Me llama mucho la atención la sinopsis, no estoy muy segura de lo que voy a encontrar en el libro, pero se supone que es una novela de fantasía, así que tengo muchas ganas de hacerme con él y poder leerlo. Así que espero contaros más, pues no sé, próximamente en el canal. Una novela juvenil que trae a las librerías la editorial Nocturna, que lo está petando este año, es La ira y el amanecer, que yo vi que se publicó hace, no sé, creo que un año y medio. El año pasado se publicó su segunda parte, pero el año pasado pegó el bombazo. A la gente le encantó en Estados Unidos, así que por eso lo tenemos aquí en España. Tenía pensado leerlo en algún momento, pero la verdad es que no me corría ninguna prisa. Pero como es una novedad en las librerías, me gustaría pues traeros alguna noción sobre ello. Si os apetece que os hable más de él, pues dadle a like al tip. Otra novedad que también aterriza a las librerías, creo que a principios de mes, es La princesa de papel. Es una novedad que trae a España, Oth Editorial, y que es una trilogía con un tinte afteriano muy potente. Yo recuerdo que descubrí esta trilogía el año pasado, pero fue el tipo de novelas que me llamaron la atención en un primer momento, por la portada y la edición. No sé cómo será la novela, me gustaría, tengo cierta curiosidad por leerlo, por eso, porque ya les eché un vistazo el año pasado, y ahora que la traen a España, pues me gustaría echarle un vistazo y poder comentarla con vosotros. Otra novela que también se publica este mes de marzo es Sentinels, una novela de Martín Piñol. La verdad es que no es el tipo de novela que suelo leer, ni mucho menos, pero leí la sinopsis porque me llamó mucha la atención la portada, porque vamos a ver, es una portada verde y amarillo por su bonita, es como para que no le llaman la atención, es como Saltero se va por el rojo. Muy difícil no reparar en ella, la verdad es que no tengo muy ganas de que vea el libro, así que os pido por favor que si lo leéis me dejéis abajo pues vuestras impresiones de la novela. Y luego también de la cadera sale Atados al mundo, la segunda parte de Atados a las Estrellas, que, bueno, llega a las librerías este mes. Yo ya los tengo en inglés, la verdad es que no tengo ninguna prisa por leerlos, pero si es de vuestro interés yo intentaré leerlos pronto, porque la verdad es que me apetece, pero no tengo ninguna prisa con ellos, tengo otras lecturas con un poco más de prioridad. Y ya por último, la única novela de la que voy a hablaros es una que sale además el día 28, al límite ahí entre febrero y marzo, es una nueva novela de la autora Laura Gallego, que se llama Cuando me veas. Se ha estado dando mucha publicidad esta novela, pero la verdad es que no tengo muy claro de qué va. La verdad es que leyendo la sinopsis me queda un poco en blanco, no sé, me recuerda a una canción de Linkin Park, pero poco más. En fin, no sé si lea esta novela, la verdad es que creo que hace muchísimo que no leo nada de Laura Gallego. No sé, que recuerdo perfectamente de haber leído la trilogía de Memorias de Doom, porque fue una trilogía que me marcó muchísimo, me obsesionó mucho con la lectura. Así que recuerdo perfectamente que esa la he leído, pero no recuerdo haber leído nada más después, así que no sé, quizás sí que la tengan en cuenta después de todo. Contadme abajo cuando la leáis vuestras impresiones al respecto. Eso es todo por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo. Os animo a que le deis a like si vais a leer alguna de estas novedades que se presentan para el mes de marzo. No olvidéis suscribiros y compartidlo. Nos vemos en el próximo.